Se había quedado como último hombre Rasotti, sale, con Tolla, Palermo! Gol! Gol! De Boca, el grande, el grande, el más grande, el goleador, que será historia en Boca, Martín, Martín, Palermo! A los 29 minutos del segundo tiempo, Boca, que estaba perdiendo 2 a 1, ahora gana 3 a 2! De una manera...